Ya lo comentaban al Inicio en la introducción de este tema Un punto muy importante es la restricción La sensación o la percepción Que tiene el mercado empresarial Respecto a los temas de financiamiento por parte De los diferentes intermediarios financieros Me voy a permitir platicarles unos breves Minutos, como este Tema del financiamiento se da En el mercado de las empresas En México Un primer punto que es importante considerar Desde nuestro punto de vista y la experiencia Que tenemos con el mercado PYME en México Es que el financiamiento debe verse Desde una óptica como opción De crecimiento Esto es muy importante porque mucho de lo que vemos En el día a día no se da así A pesar de que el empresario se acerca Con nosotros, nos busca, pregunta Pide información, a la hora que vas platicando Y vas desarrollando proyectos con él Te das cuenta que en el fondo el concepto De crecimiento no es lo que trae en mente Lo que trae en mente es cómo le hago Para pagar las deudas que traigo acumuladas Desde no sé cuándo y pues busco la manera De ahí irme la llevando No va a funcionar de esa manera ¿Es el crédito lo más adecuado para mí O existe alguna otra opción? Efectivamente hay varias opciones El crédito, el financiamiento Es una de ellas para acercarse al capital No necesariamente es la opción Ni la más fácil, ni la más rápida Ni la más adecuada Depende de varios factores Aquí yo quiero tratar de ser también concreto En varios de los planteamientos que les hago Porque el concepto del depende y pueque Pues nos deja otra vez una situación totalmente Bueno, pues entonces todo es relativo Ciertamente hay factores que tenemos que cuidar Que tenemos que cubrir Pero cada una de las circunstancias Tiene que adecuarse a diferentes circunstancias O a diferentes medidas ¿A quién puedo acudir? ¿A quién me puedo acercar para obtener un financiamiento? Los bancos son las únicas opciones No hay otra entidad financiera en México A la cual me pueda yo acercar Y me pueda dar algún tipo de financiamiento De recursos financieros Sí, sí lo hay Hay más opciones El banco que normalmente nosotros trabajamos Muchos más bancos Y por supuesto otro tipo de jugadores en el mercado ¿Qué tasa de interés y qué plazo Son los más apropiados en mi caso? No todas las circunstancias de todos los negocios Son las mismas No es lo mismo ir iniciando Que tener un proyecto ya en marcha Que estar buscando realmente un proyecto de crecimiento Que quiero ampliar mercados a nivel regional Quiero tener sucursales Quiero tener, qué sé yo Una línea de productos nuevo Todos esos factores influyen Para que el proyecto tenga características diferentes Unas de otras ¿Y cómo saber qué tipo de crédito es el más conveniente para mí? Tengo que ver plazos Tengo que ver tasas Tengo que ver tasas variables Tengo que ver tasas fijas ¿Para qué lo voy a ocupar? ¿Voy a comprar? ¿Voy a invertir en equipamiento? ¿Necesito sangre y oxígeno para estar trabajando en el día a día? Todos esos factores es importante que nosotros los visualicemos con claridad Para cuando tengamos que enfrentarnos a un ejecutivo de cuenta de una institución financiera Tengamos los elementos para platicar y poder describir de una manera clara El proyecto que nosotros deseamos que se nos otorgue un financiamiento Ahora bien ¿Cuáles son las preocupaciones generales que hemos detectado desde el punto de vista del empresario? ¿Qué es lo que le preocupa y qué es lo que el intermediario financiero tiene que ser mucho más sensible De lo que ha sido hasta el día de hoy? Por un lado, la tasa de interés del mercado de crédito Oye, pues es que me prestas a ciertas tasas Que no hay proyecto que me resulte conveniente A ese nivel de tasa, por más que sea rentable un proyecto No lo puedo sacar adelante Entonces tienes que considerar Tazas de crédito razonables Para que mi proyecto pueda salir adelante Las condiciones al acceso al financiamiento ¿No? Me pones muchos requisitos Me lo haces muy tardado Ya te traje todos los papeles Llevas un mes Y me vuelves a decir que te voy a tratar el papel Porque ya se le venció el plazo Pues yo te lo traje tiempo y en forma O ya cambiaste el ejecutivo O ya perdiste el expediente O sea, ¿qué pasa con esa parte? ¿Qué no entiendes que para mí el financiamiento es urgente? Necesito ese dinero para poder seguir trabajando Yo no puedo esperar 6, 7, 8 meses A que te decidas saber si lo consideras de acuerdo o no Entonces necesitamos crear esa sensibilidad Hay que prepararnos Hay que crear una estrategia para hacer esa solicitud de crédito Después hay que tener una estrategia clara para usarlo Evidentemente usarlo Para que dijimos que lo íbamos a usar Y que efectivamente los supuestos Que armamos junto con el intermedio financiero Se cumplan ¿Verdad? Y en esa medida vamos vigilando Que el comportamiento del crédito Se da de manera adecuada Y algo muy importante también es ¿Cuál es la estrategia para pagarlo? ¿Verdad? Hay ocasiones Que en términos financieros Nos facilitan todavía más el esquema de un pago Nos hacen algún tipo de descuento De quita Puede ser importante en ocasiones aprovecharlo Porque genera un buen currículum crediticio Es un buen pagador O en otras ocasiones conviene mantenernos en ese esquema O inclusive volver a ampliarlo Porque las tasas son atractivas Y vale la pena mantenerme en ese esquema Ya me di cuenta que el manejo se da Siempre Sin perder de vista Que estamos buscando Con ese financiamiento O más ventas O más clientes Para eso estoy pidiendo el dinero Eso es lo que quiero que suceda en mi negocio Quiero crecer O quiero tener más ventas O quiero tener más clientes ¿Dónde hay crédito? ¿Dónde lo puedo acercar? Bueno, si dices que hay Pero yo todas las que toco Tengo muy mala suerte Porque todas las que toco no hay ¿Dónde hay? Déjame ver el tema Con esta lámina quisiera ejemplificarles Varios de esos esquemas Por un lado Están los jugadores Déjenme pensar en la banca de desarrollo Nacional Financiera Bancomext Hay varios organismos Que trabajan en este modelo Los gobiernos estatales Municipales Federales La Secretaría de Economía Es un motor Extraordinadamente importante En esta dinámica En nuestro país Que tienen programas específicos Que crean fondos Hay fideicomisos especiales Para trabajar ciertos esquemas Hay otros intermediarios Como cajas de ahorro Como sofoles Como microfinancieras Que se especializan En ciertos nichos En ciertos mercados Y vale la pena aprovechar Y acercarnos con algunos de ellos Porque pueden conocer La industria En la que yo me dedico De mejor manera Y entonces puedo tener Un efecto quizás más positivo Y organismos internacionales Inclusive hay financiamientos Que se dan Que tienen que ver Con el Banco Mundial Porque está apoyando En ciertas regiones O el cambio de energía Para ahorrar Insumos Hay que revisar Hay que revisar Todo este tipo de esquemas Y todos están rodeados De conocer Varios aspectos Los montos Las condiciones Los plazos Los plazos El destino Y las tasas Todo se mezcla En una gran olla ¿Verdad? Y aquí es donde nosotros Podemos ir encontrando Los mecanismos adecuados Quizás una estrategia Es la combinación De algunos de estos requisitos ¿Verdad? El tener uno o dos créditos Diferentes Pueden apuntalar De mejor manera Y el promedio Del costo De ese dinero Se reduce Y puedo encontrar Mejores condiciones Para mi negocio En ese sentido La conclusión De la charla Del día de hoy Es que para hacer El crédito Una herramienta Productivo Requerimos Menojar todos Nuestra información Financiera Y por todos Me refiero al empresario Me refiero al ejecutivo De crédito del banco Que también le hace Muchísima falta Sensibilizarse A la realidad Del mercado De lo que ustedes Viven en el día a día Y todos los que Participamos en el mercado En la medida En que todos Confundemos por ahí Estoy seguro Que la realidad Del crédito En México Va a crecer Va a mejorar Y vamos a encontrar Todos mejores condiciones Les agradezco Muchísimo su tiempo La oportunidad Carmen Muchísimas gracias Y estoy a sus órdenes Buenos días